Así es, gracias compañeros en estudios, estamos ubicados en el cementerio Tierra Santa, donde en este momento ya gran cantidad de personas que eran amigos, familiares de Dagoberto Villalta han llegado para darle el último adiós. Hace alrededor de una hora treinta minutos es cuando se desarrolló una misa en la Basílica de Suyapa, donde llegaron dirigentes del Partido Nacional, reitero, sus familiares y amigos, y este es el momento en el que estamos ya a la espera de que llegue a este cementerio el cadáver de Dagoberto Villalta. Más adelante vamos a informar sobre este caso, cuando precisamente lo traigan al lugar y estemos en el momento exacto de que le den el último adiós. Regresamos a estudios, pendientes de esta información. Bueno, vamos a estar pendientes rápidamente del amor que yo se le infló.